Un miércoles sí, un miércoles no, yo te veo y lo hacemos Miércoles 8 de septiembre, la noche roja Panamá Panamá frente a México Panamá versus México En el Jorón Elsa, en Villa del Carmen de Capira Pintas gratis al que venga con el suéter de la selección ¿Qué cosa? Pintas gratis al que venga con el suéter de la selección Sí, ya te oí, solo llamaba a mi secretaria ¿Qué cosa? La tanda interactiva en las manos del DJ José 507 Ya lo sabes, miércoles 8 de septiembre, no faltes M.A. 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 Panamá